Vamos ahora con un top 5 del Cuervo, rumbo a juicio final. Los 5 mejores combates a criterio del mismo luchador, cuales consideran los mejores en su carrera hasta este momento en la NXW. Posición número 5, el Cuervo contra Armagedón y contra el fabuloso Didymo. Una lucha que parecía cuesta arriba para el Cuervo. Una triple amenaza donde obviamente Armagedón y el fabuloso estuvieron repartiéndole al Cuervo hasta por debajo de la lengua como mira, mira esta movida. Brutal, ahí se lleva el Cuervo todo. Pero el Cuervo aquí ganaría la oportunidad titular, pero entraba Jerry Star con silla repartiéndole a Armagedón y esto le abría la puerta al Cuervo para que con el NXW se llevara la victoria sobre el fabuloso Didymo. Posición número 4, otro combate memorable de Rey del Reino. El Cuervo se enfrentaba en triple amenaza ante Tony Loco y el Tóxico. En estos momentos el Cuervo era el campeón Totalex. Kaiser, ¿se acuerda de esta memorable lucha? Bueno, un eventazo de la RQW, el torneo Rey del Reino, un evento muy memorable. Uno de los torneos que ha marcado hito en la historia de la RQW y de la lucha nacional. Así es, bueno, la alianza ahí también momentánea entre Tóxico y el Cuervo para castigar a Tony Loco. Mira este momento, vamos a ver esto. Buena, ahí el lazo al cuello brutal por parte del enigmático. La semi-leyenda y tremendo ese Scenton sobre la silla. Así es, la lucha libre en la categoría Totalex. Al final, el Cuervo se llevaba la victoria sobre Tony Loco y conservaba su título. Posición número 3. Vamos a ver qué viene. Esto es la batalla campal el año pasado, en el último evento del 2007 de juicio final. Había luminarias como Sandman, Sabio Vega, Blitz y también, por supuesto, Scotty to Honey. Y también las superestrellas de la RQW. El Cuervo se agarraba como gato en el tejado. Kaiser, otro momento memorable. Claro que sí, un momento memorable. Este fue una super batalla campal, con unas tremendas luminarias. Por supuesto, como solamente RQW lo puede hacer. Bueno, así es, el Cuervo, contra todos los pronósticos, iba a llegar hasta donde muchos no nos imaginábamos que podía llegar a esta Sandman, Blitz, Sabio Vega, el Cuervo. Y está por ahí también Scotty to Honey. Ahí estaban Sabio y castigando al Cuervo, que no sabía si va o viene. Parecía que el Cuervo quedó eliminado, pero no. Mire, se va a Blitz, su archirrival número uno. Ahora la cosa estaba en también cuesta arriba para el enigmático, porque se tenía que enfrentar contra este señor, el campeón de la RQW, Sabio Vega. ¿Cómo estaba, Cuervo, antes de meter Rx? Sí, sí, sí. Pero mire entonces, el machetazo, esto es de la espalda clásica de Sabio Vega. Ahí repartiéndole el machetazo brutal. Pero ahí se equivocaba, aprovechaba el Cuervo y el snatch. Pero mira, la calidad del Cuervo, con todo y que no me agrada mucho su forma de ser, pero... Ay, también. Toda la calidad y todo el talento, ¿eh? Así es, una batalla campal memorable. Eso fue algo que se tuvo que dar en el momento, y aquí el que quedaba en pie después de esta batalla campal iba a ser el campeón de la RQW. Y nuevamente, casi, casi eliminado Sabio Vega. Regresamos con más de este Top 5 aquí. Pero al final, el ganador sería Sabio Vega. Pero tremenda lucha que le dio el Cuervo. Como les digo, regresamos en breve, con más de este Top 5 del Cuervo, aquí en Zona Impactante, de la RQW. Por TV, Canal 21, no te muevas, Panamá.